¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hoy te vengo a compartir sobre un tema muy especial. Es sobre la rana Fiovates terribilis, mejor conocida como la rana dardo venenosa. La Fiovates terribilis, o mejor conocida como la rana dardo venenosa, es un anfibio natal de Colombia, de acervas montañosas en la costa del Pacífico. Está animadito, aunque parezca inofensivo, tiene un veneno muy poderoso. El veneno de esta rana actúa en humanos de esta manera. Hiperexibilidad de los tejidos nervioso, muscular y cardíaco, seguido de convulsiones, parálisis y muerte. Si no entendiste, te explico. Primero no puedes moverte bien, debido a que tus nervios no funcionan. Luego, eso obviamente afectará a tus músculos. Vomitas después de estos síntomas. Tus músculos y tu sistema nervioso no funcionan por completo. Y luego estiras la pata, para no decir morir, obviamente. Bueno, ya lo dije, ¿qué tiene? Tranquillo, la rana no ataca a humanos. Pero si te matará, cuando lo amenaces, espero que jamás lo hagas. Pero su veneno no solo sirve para matar, también hay usos buenos. En el ámbito cultural, se hacen flechas con su veneno para cazar animales y luego a comérselos. También con ese veneno se hacen rituales simbólicos con animales. Y antes de que esto sucediera, se hacían rituales con humanos, obviamente. De ahí viene el nombre de la rana. En el ámbito médico, se está haciendo un potente analgésico. Para ponerte en contexto, un analgésico hace que un corte profundo o cualquier tipo de herida no te duela. Y probablemente se pueda hacer la cura para alguna enfermedad, ya que el veneno de esta rana contiene cientos de compuestos químicos interesantes, pero solo algunos han podido ser extraídos de la rana para estudiarlos en el laboratorio, como la batracocina, producto natural que produce esta rana. Y por último, en el ámbito químico, el veneno de esta rana se llamaba tracotoxina. Este veneno es capaz de matar a un ratón con tan solo 6.2 miligramos. Para ponerte en contexto, un miligramo equivale a mil microgramos. ¡Es caótico! Pero no todo es de color rojo. No rosa, porque si te cruzas en el camino de esta rana, tendrás una muerte horrible, debido a que la deforestación en su hábitat natural crece cada vez más. En mi taller Pauta, aprendemos que es necesario cuidar el ambiente. Algunas de mis compañeras y compañeros de Pauta están haciendo desodorantes, desinfectantes y otros productos a partir de residuos orgánicos como limones, naranjas y otros para evitar seguir contaminando con otros productos que dañan el ambiente, como los desodorantes comunes. Esos dañan mucho el ambiente. Ayuda a cuidar y conservar los ecosistemas, donde se encuentran las ranitas fiobotas terribis, no la que está vallando en la diapositiva, y no contamine ese ambiente. Utiliza productos de origen natural. Evitemos extinción de este animalito amarillito y venenosito. Gracias por tu atención.